Y bueno, ¿qué piensas de que tengan también abogados la familia RETA en los tres sitios? Es decir, en Colombia, en España y en Tailandia. La familia allí. Me imagino que el español... ¿Por qué que aquí en España, sobre todo en España? Yo creo que el español va a ser para contrarrestar la publicidad de García Montes. Para él también dar sus opiniones aquí en España y contrarrestar un poco la opinión de García Montes. En Tailandia, porque lo tienen que tener para presentarse como acusación particular. Y en Colombia, pues bueno, será su abogado que será el que les gestione todo el tema con los dos. Me imagino que será así. El de España no tiene mucho sentido. Pero me imagino que será por eso. Será más que nada por ver lo que dice García Montes por si lo tiene que contrarrestar y luego si se tiene que presentar como parte del recurso internacional o lo que haga. No sé exactamente qué tipo de recursos será. Bueno, según dijo su hermana, Darlene Arrieta, la hermana de Edwin, que ella quería ir a una entrevista en España, más que nada, para aclarar un poco o bastante lo que se había dicho sobre él. Quizás sea también para tener a los medios un poquito presionados de ojos, vigilamos, ¿no? Claro, y para presentarles burofas y para demandarlos si hace falta. Porque claro, se han dicho borradas. Y él, como está fallecido y tal, ahí sí podrían tener alguna posibilidad más porque ahí a la víctima sí la están poniendo a ver. Es un sinsentido. Porque si tiene algún problema, pues bueno, que lo presenten las pruebas en el juicio, pero que no lo saque todo el mundo. Cosas que además muchas no eran verdad. Lo del dinero... Lo del... Es que además todo lo contrario. Salen los compañeros de él, de Edwin Arrieta, y dicen, no, no, un hombre totalmente preparado, haciendo cursos por todos lados, trabajando en varios países, súper profesional. Y yo digo, bueno, yo no sé, no sé dónde sacaron esto en su momento, quién fue el primer medio que se le ocurrió decir esta burrada. Y ya luego que si tenía también familiares delincuentes o corruptos. Es que han insinuado de todo. Han insinuado que blanqueaba dinero de tráfico. Han insinuado de todo a ese hombre. Y está muerto. Hay que tener un poquito de profesionalidad. Aquí ha habido un problema de profesionalidad periodística. Ha habido gente que lo ha tratado muy bien, como vuestro compañero de YouTube, Albed y compañía, y otros que han sido unos verdaderos dinamiteros. Dinamiteros y unos kamikazes. Entonces, pues bueno, me imagino que la familia habrá cogido... Habrá perdido la paciencia y dice, pues vamos a poner un abogado allí a ver si seguís por ese camino. Porque al principio fue devastador. Los principios le pusieron... Bueno, le faltaba, yo no sé, ya sé decirles que era el jefe de la mafia colombiana. Claro, claro. Es que lo pusieron de tal forma que, claro, en un principio entiendo que en un principio estarábamos tan descolocados que, mira, no nos cuadraba nada. Un hijo de una persona que tiene dinero, que ha tenido una buena vida, que ha tenido una buena educación, en teoría, ¿no? Insisto. Y luego nos empezaban a decir esta serie de cosas. De Edwin, este la han pillado de tonto. La han pillado de tonto y le han querido poner un marrón que no es suyo. Pero, hombre, viendo todas las cosas y todos los desmentidos sobre la familia de Edwin, al final está más o menos claro lo que ha confesado, ¿no? Un corruptor, bueno, de todo, de todo. Es que al principio fue una cosa que era una locura. ¿Que haya tenido sus pecados el hombre? Pues seguramente. ¿Que no sea un santo? Pues seguramente. Pero tampoco era el jefe de la mafia colombiana. Ni blanqueaba ni tal, o yo no sé lo que haya hecho. Pero vamos, lo que se ha demostrado ese hombre es que es un hombre de negocios con dinero y con recursos. Que me detengan por tener muchos negocios a mí también. Claro, un hombre de negocios con recursos y a partir de ahí se han sacado una bola que la han puesto fino, ¿eh? Y eso sí que es grave porque es una persona que es una víctima. Entonces vamos a dejar que lo juzguen, vamos a ver que saquen las pruebas que tengan que sacar. Pero claro, es que hablaban de que Daniel Sancho tenía un miedo soluble y que lo tenía que matar por el miedo que tenía, por el miedo irrefrenable. Es que iban por ahí al principio. Como dice English Pan, ¿no? Que estaba enamorado. Bueno, yo me imagino que la presión o la discusión podía ser un poquito en plan, oye, que llevaba un año enamorado, ¿no? O sea, el otro era el que le estaba engañando, Daniel, ¿no? Entonces el otro lleva un año enamorado y es como, ¿cómo me vas a dejar? Si yo, o sea, teníamos planes, ¿no? En plan, no lo entiendo, ¿no? Es como si te llevaba todo un año una persona con la pareja que estés actualmente. Imaginaros que en el primer año te hubiera dicho, oye, ¿qué te...? No, pero ¿cómo? ¿Qué estás hablando? O sea, no lo entiendes, ¿no? Si prácticamente... Claro, y discutes, pues más dejado, pues más engañado, pues más utilizado. Lo normal, lo normal de una pareja que rompe, se pelean. Y más si es como estaban ellos, que él tampoco quería que se supiera y tal. Que de ahí le amenazara a sacar cosas, a amenazarlo, a... Si tuviera un miedo irrefrenable a que pudiera peligrar su vida y todo eso que decían al principio, eso fue... No, no, yo creo que eso... Y... Bueno, ocula. Ocula y a surdece, o sea, que... O sea, si él mismo era el propio... O sea, el propio Edwin, ya se decía que no quería decir... Bueno, su propia amiga, tuvo un Televisión Española, mañanero, diciendo que yo no tenía ni idea de que había estado nunca con ningún chico. O sea, que no tenía ni idea. ¿Cómo va a amenazarle con algo que a él le perturba? Que supieran que era... Viendo a su familia, a su manera de proceder, lo tradicionales que eran y tal, yo dudo mucho que él quisiera estapar a la luz y sacar cosas así, feas y... Porque yo creo que, fíjate, le perjudicaba más a él que a Daniel Sánchez. A él, pero en todos los sentidos, incluso laboralmente. O sea, una persona que incluso había salido, no sé si en una entrevista o algo de su país, ¿sabes? Claro. Un profesional cualificado y tal, y Daniel Sancho, no quita que es un cabra loca. ¿Tiene sentido? Claro. No, no tiene ninguno. Yo ahí, esa línea de defensa, aparte de que nunca la ha llevado tampoco Garciamontes, esa línea de defensa nunca la han valorado. Todo eso lo han sacado los periodistas, sobre todo españoles. Incluso la primera rueda de prensa que hicieron allí en Tailandia, hacían preguntas de ese tipo. Hacían preguntas insinuando los temas de Dewey. Y es que ha sido muy fuerte. Eso ha sido muy fuerte. Eso sí que ha sido fuerte. Que hablen de los padres de tal, bueno, de la familia, pero como era al principio, lo difamaron, porque lo difamaron de una manera espectacular. Y claro, está muerto y la familia tampoco puede estar en todos los sitios y ahí se van a quedar. Es un tema de la ética profesional que tenemos en algunos profesionales de este país. Pero bueno. Sí, de verdad que la mente es así. Bueno, Emilio, nada, muchísimas gracias. Gracias a ti. Si tienes algo en mente que se te haya quedado en el tintero o algo. No, no, no. Yo creo que lo solta todo hoy. Bueno, la gente está encantada contigo. Incluso están preguntando si tienes canal de YouTube. No, no, no me da la vida para todo. Si tengo canal ya, ya no me da para más. Está aquí habitualmente y lo tendremos más veces. No os preocupéis. Ya sea para esto o para el cotilleo. Por eso no hay problema. A lo que tú quieras. Que nada, lo he dicho a ti, gracias. Y lo he dicho a la gente, a las 418 personas. Espero que dejéis vuestro like. Y ahora os vais a telesalseo que a las 10 empieza con Axel y con Triumph. Y van a tener un debate guapo, guapo. Y bueno, si hay alguna cosita que comentar, la comentaremos mañana en plan resumen. Si no, pues sacaré algún extracto de lo que hemos hablado hoy. Y cualquier última hora que haya sobre el caso Daniel Sánchez Vinarrieta. Pues nada, Emilio. Muchas gracias. Y mi gente, nos vemos. Gracias a vosotros. Un beso a todos. Venga. Venga.